por dos sujetos que tripulaban una motocicleta, los individuos mejor conocidos como conejeros o si quiere llamarle motorratones, le arrebataron la cantidad de 200 mil pesos a su víctima y escaparon a bordo del vehículo. La víctima decidió ir tras los asaltantes, por lo que a bordo de su vehículo, un Volkswagen Beetle les dio alcance en el cruce de Patria y Pablo Neruda. En ese sitio, el cuentaviente que minutos antes había sido atracado para detener a los dos conejeros e invistió con su vehículo a los dos asaltantes, dejando a un sujeto herido en el lugar, mientras que el otro corrió a una plaza que se ubica en ese punto, pero fue detenido por policías de Zapopan. Tras el choque, cinco vehículos ajenos al evento resultaron con daños materiales y una persona que viajaba en una bicicleta también resultó lesionada. Los dos asaltantes de origen colombiano y otro ecuatoriano, se les encontró un arma de fuego calibre .380 especial con cinco tiros útiles, además de los 200 mil pesos que momentos antes habían quitado al cuentaviente. Los dos sujetos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público y esperan más denuncias debido a que ya habían realizado varios atracos en la zona, bueno, hasta que se les apareció este víctima.